Música Al ser una entrada principal de la provincia, como vemos en otros lugares que las entradas son hermosas, esto es una tontería como estaba y esperemos que con los arreglos tenga otra vista. Música Soy comerciante de acá de la calle Independencia, me parece bien lo de la obra, por ahí nos daba el miedo de que no se pudiera vender como por la obra que estaban haciendo, pero la verdad que va a quedar muy lindo, he estado viendo las terminaciones de la obra y me parece lindo, más que todo por la iluminación, lo de las calles que estaban tan desparejas, las veredas, me parece lindo. Música Música Música